Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. El día de hoy vamos a revisar el trasplante de células madre, antes conocido como trasplante médula ósea o trasplante de células progenitoras hematopoyéticas. Ya revisamos el video de leucemia, que les dejo el enlace en la parte de arriba para que lo puedan consultar, que este es uno de los tratamientos que se pueden hacer en el caso de las leucemias, los linfomas y algunas otras enfermedades de la sangre. Entonces, hoy vamos a ver de manera general en qué consiste este tratamiento y para qué nos va a ayudar. No olviden dejar cualquier duda en los comentarios y comenzamos con el video. Entonces, veamos qué es el trasplante de células madre y por qué es tan importante para la terapia contra el cáncer y contra algunas enfermedades de la sangre. Entonces, ¿qué es? Es un tratamiento para algunos tipos de cáncer, por ejemplo, en la leucemia, el mieloma múltiple y el linfoma es uno de los estándares de tratamiento para muchas de estas patologías, pero también se usa para otras enfermedades de la sangre o no de la sangre. Por ejemplo, enfermedades autoinmunes, el lupus erigitematoso y la esclerosis múltiple se está empezando a utilizar como parte del estudio. Anemia plástica y la talasemia son otras enfermedades, estas y de la sangre, que pueden llegar a beneficiarse con este tipo de trasplantes. Incluso cánceres como cáncer de testículo y algunos otros cánceres cerebrales pareciera o se están estudiando la terapia de trasplante de células madre para un mecanismo para mejorar estas enfermedades. Ahora, este procedimiento antes se obtenía de la médula ósea, ahora se puede seguir obteniendo la médula ósea y hay veces que se prefiere, sin embargo, se puede obtener también de la sangre. Es decir, vamos a sacar a las células madre de la médula ósea hacia la sangre y las tomamos de ahí. Ahora, ¿qué son las células madre? Ya hemos platicado de las células madre en otras clases, principalmente cuando hemos comentado algunas células sanguíneas, por ejemplo, la clase de eritrocitos fue donde más lo checamos. Les dejo también acá arriba la clase de eritrocitos para que la chequen y vimos en esa clase que en la médula ósea, es decir, tenemos nuestro hueso completo que sirve para sostenernos, pero en el centro vamos a tener una cosa que se llama médula ósea y en esta médula ósea vamos a tener los precursores de las células de la sangre, es decir, células que todavía no son células de la sangre, pero que con el estímulo correcto se convierten en células sanguíneas y de ahí son liberadas a la sangre para cumplir su función. ¿Cuál es esta función? Pues depende cuál sea la célula sanguínea de la que estamos hablando. Si son los precursores de eritrocitos, van a convertirse en eritrocitos para transportar oxígeno a través de la sangre. Si tenemos los leucocitos, pues su función va a ser una función inmunológica, es decir, saldrán a combatir infecciones y a ver cómo nos pueden proteger de algunos otros patógenos. Y finalmente, si se van a diferenciar en plaquetas, que digamos que hayan cachitos de célula, entonces van a ir a todos los capilares para generar la coagulación por algún proceso que requiramos coagulación. De manera que todo el tiempo las células progenitoras, las células madre que tenemos en la médula ósea, reciben estímulos del cuerpo para ver en qué se tienen que diferenciar y entonces aumentar la producción de eritrocitos, leucocitos o plaquetas, dependiendo qué requiera nuestro cuerpo. Esto es muy relevante, por supuesto, porque son funciones esenciales para nuestra vida, es decir, transporte de oxígeno y coagulación son necesarias y no moriríamos desangrados o por falta de oxígeno en los tejidos, anemia, etcétera. Pero los leucocitos van a tener dos funciones muy, muy importantes. La primera, van a ser los encargados de combatir las infecciones, de manera que cuando no los tenemos somos muy susceptibles a las infecciones. Y número dos, van a ser los encargados de destruir todas aquellas sustancias o tejidos que no son propios. Y aquí vamos a incluir y vamos a mencionar un poco más adelante que estos leucocitos pueden tanto destruir tejido de otra persona que nos pongan en nuestro cuerpo, como pasa a veces en estos trasplantes de célula madre, como también el cáncer. Es decir, si nuestro cuerpo combate al cáncer, va a ser a través de los leucocitos. Esto también va a ser muy relevante más adelante cuando veamos y explicamos un poquito más para qué se utiliza esta terapia. Ahora, si hiciéramos un acercamiento, veríamos que estas son las células madre de nuestra médula ósea. Empezamos por la célula hematopoyética multipotencial, es como la primera que tenemos que se diferencia en todas las demás. Y de ahí tenemos dos caminos principales, el mieloide y el linfoide, que de nuevo ya vimos en la clase de eritrocitos. Y de ahí el mieloide va a convertirse en todas estas células, es decir, en los trombocitos o plaquetas, todas las células granuladas, es decir, vasófilos, neutrófilos, eosinófilos y macrófagos. Estos son los que se comen a las bacterias y a los virus. Y vamos a tener, por otro lado, la línea linfoide, que son encargadas del sistema inmune adquirido, que es más rápido, más eficiente y que ayuda mucho a este otro sistema innato para destruir bacterias. Teniendo aquí los linfocitos T, los linfocitos B y las células asesinas naturales. Entonces, todas estas van a ser nuestras células progenitoras o nuestras células madre, es decir, las de acá arriba son las células madre de nuestra médula osa. Si nosotros tomamos a esta de acá arriba, con algunos estímulos específicos, puede ser que se convierta en estas y cualquiera de las que tenemos abajo o en estas y cualquiera de las que tenemos por acá. Y esta va a ser lo que nos vamos a aprovechar en este tipo de terapia. Cuando el paciente no tiene este tipo de células, porque les estamos destruyendo esencialmente la médula ósea, nosotros o alguna otra enfermedad, nosotros podemos reponerla si le damos estas células de acá arriba y entonces va a tener todas las células que necesite. La otra ventaja es que su propio cuerpo puede llevarlo a desarrollar estas células. Es decir, si necesita más eritrocitos, pues tendrá más su propio cuerpo, la hormona para convertirla en eritrocito, que es la eritropoyetina, y entonces se va por este camino de acá. Si necesita más sistema inmune, pues entonces va a tener mitad por acá y mitad por acá. Entonces nosotros le proveemos estas células madre y ya su cuerpo las diferencia en lo que necesita. Es por eso que es una terapia tan adecuada. Ahora, quedamos que este es un proceso fisiológico, es decir, todo el tiempo lo estamos haciendo, sin siquiera pensarlo, con los estímulos de nuestro cuerpo hacia nuestra propia médula ósea. Sin embargo, por supuesto, va a haber ciertos momentos en los cuales esta médula ósea empieza a fallar. Por ejemplo, si tenemos cáncer, es decir, si tenemos leucemia, pues vamos a tener cáncer de la médula ósea y, por supuesto, de la sangre. Si tenemos linfoma, pues de los gangliolinfáticos, de algunos otros tejidos específicos del sistema linfático. Y eso puede llevar a que nuestra sangre y nuestras células de la médula ósea no estén funcionando. Es decir, si tenemos cáncer en la médula ósea, pues ya no vamos a tener que las células se diferencien y llegan hasta acá. Y eso hace que algunos de los primeros datos de leucemia, como ya mencionamos en la clase de leucemia, que espero hayan podido ver, pues los pacientes van a tener anemia porque ya no pueden tener estas células de acá. van a tener hemorragias porque ya no tienen plaquetas o trombocitos, van a tener muchas infecciones porque ya no tienen neutrófilos, etcétera. Otra cosa es, a lo mejor tienen leucemia, le damos un tratamiento y el tratamiento consiste de darle quimioterapia y radioterapia. Y estas son sustancias altamente tóxicas, especialmente para las células que se están dividiendo. Entre ellas incluimos a las células madre. Entonces, siempre que nosotros recibimos quimioterapia, casi cualquier tipo de quimioterapia, aunque hay algunas más tóxicas, vamos a tener que estas células son destruidas. Y entonces nos quedamos sin estas células y el paciente a lo mejor no se muere del cáncer, de la leucemia que tenía, pero se muere de la falta de eritrocitos, de la anemia, de las infecciones, de todo lo que estábamos mencionando previamente. Otro ejemplo todavía. A lo mejor nace un bebé y estas células de su médula ósea tienen alguna alteración genética y entonces no producen células de manera adecuada. Este es el caso, por ejemplo, de algunas anemias en las cuales los genes de los eritrocitos están mal. Entonces, lo que podemos hacer es quitarle estas células con los genes malos y le transfundimos genes buenos de otra persona que sí tenga los genes adecuados, por poner un ejemplo. Entonces, todo esto va a ser la fisiología que nosotros vamos a tener en esta médula ósea. Una vez más, cuando desaparecen y son dañadas estas células hematopoyéticas o células madre, desaparece toda la producción hacia abajo. Es decir, la cascada se detiene y ya no tenemos las células diferenciadas, que son las que tienen la función. Ahora, ¿cómo se realiza este procedimiento? Depende, vamos a tener varios tipos. Sin embargo, vamos a ver primero el más sencillo. Vamos a suponer que María, María tiene una enfermedad de su sangre. Es decir, por alguna razón, no está funcionando de manera adecuada su médula ósea y entonces no está produciendo sangre. Específicamente vamos a pensar que tiene leucemia. ¿Qué se puede hacer? Pues a María le van a dar un tratamiento con quimioterapia, que también ya hemos visto en videos anteriores de quimioterapia. Les dejo enlace aquí para que recuerden qué es la quimioterapia y cómo se utiliza. Entonces, le van a dar quimioterapia y sabemos que la quimioterapia es muy tóxica para la médula ósea. Entonces, lo que hacen los médicos es que antes de que se le dé la quimioterapia a María, para poderle dar dosis muy altas y realmente destruir a la leucemia y que no le vaya a generar más adelante la muerte, entonces le dan algo para estimular a su médula ósea, que saque las células progenitoras, estas células madre a la sangre, se saca su sangre, se le hace un procedimiento conocido como aféresis, y entonces se separa por un lado la sangre y por otro lado las células madre. De manera que las células de María quedan listas en forma de una bolsita de células madre para ser puestas dentro de María una vez que se le dé la quimioterapia. Pasa al siguiente punto, se le da la quimioterapia, dosis muy altas, genera mucha toxicidad, ya no tiene células madre en su médula ósea, ya no puede producir eritrocitos, leucocitos y plaquetas, pero en ese momento llegan los médicos y le vuelven a meter sus propias células madre a través de un catéter. De esta manera las células se vuelven a instalar en la médula ósea y vuelven a producir su propia sangre. Por supuesto no quitamos los otros efectos tóxicos de la quimioterapia, pero por lo menos María no va a morir por causa del uso de esta quimioterapia en su médula ósea. Es una terapia realmente muy buena. A esto lo conocemos como un trasplante autólogo, es decir, las propias células del paciente van a ser tomadas, congeladas y una vez que acabe la sesión de quimioterapia o las sesiones que requiera, se le vuelven a aplicar las células al paciente. Esto es muy bueno porque tiene una compatibilidad perfecta, es decir, su cuerpo no va a pensar que sangre de alguien más o células de alguien más, pues porque son propias del paciente y no vamos a tener una respuesta inmunológica. Tiene, sin embargo, la gran desventaja de que al ser el propio sistema inmune del paciente, si ya la leucemia había logrado desaparecer o bloquear a ese sistema inmune para que no lo atacara, no vamos a tener la posibilidad de que este sistema inmune ataque a la leucemia porque ya una vez logró esquivarlo la leucemia. Cosa que cuando nos trasplantan médula ósea o células madre de otro paciente, pues nos están pasando el sistema inmune de esta otra persona y podemos tener un poco de efecto de trasplante contra el cáncer. Ahora, ¿en qué se utiliza este trasplante autólogo? Esto no es una lista exhaustiva, la saqué del artículo de Medscape que refiero al final del video, pero algunas de las cosas para los que se usa es el neuroblastoma, el linfoma no Hodgkin, el linfoma de Hodgkin, la leucemia mieloide aguda, el médulo blastoma, los tumores de células germinales y el mieloma múltiple. En algunas no malignas también se utiliza, es decir, en algunas que no son cáncer también lo podemos utilizar, como algunas enfermedades autoinmunes y la amiloidosis. Estos son algunos ejemplos de en qué se puede usar este trasplante autólogo. Ahora, de nuevo, esto también tiene el inconveniente de que en algunas ocasiones, si el cáncer está empezando justamente las células de la médula ósea y nosotros extraemos estas células progenitoras, debemos ser cuidadosos de que no se estén ahí colando algunas células cancerígenas en el trasplante que estamos realizando. ¿Qué otra cosa se puede hacer o en algunas otras patologías qué se puede hacer? Ahora María, María no está enferma, nunca ha estado enferma, es una persona sana del corazón, de la sangre, no tiene infecciones, en general muy sana. Entonces va a una clínica y le inyectan algo en su bracito o en alguna otra parte para que su médula ósea esté súper estimulada y saque a estas células precursoras o estas células madre de la médula ósea a su sangre. En ese momento sale la sangre, de nuevo se somete a aféresis y se separa su sangre para que pueda ser donada a otra persona o se le pueden hacer muchas cosas y por otro lado estas células madre. Como María es una mujer sana se le cita el día que se va a hacer la transfusión y entonces las células madre están frescas y se ponen en cuanto se puede ya que se le haga las pruebas, bueno, ya se le hicieron las pruebas necesarias a María, entonces se ponen de manera muy rápida en el paciente que lo requiere, no necesitan ser congeladas. Entonces bueno, ya se extrajo las células madre, de ahí tenemos a nuestro paciente que vamos a suponer que tiene algún tipo de leucemia y entonces este paciente recibe sus dosis de quimioterapia. Esta quimioterapia es para destruir las células cancerígenas, por supuesto va a destruir a su médula ósea y también va a impedir que su propio sistema inmunológico destruyera a estas células trasplantadas de María. Entonces Pedro puede recibir las células madre de María sin ningún problema. Ya no tiene él nada de su médula ósea y además no va a tener las células del sistema inmune que destruían a estas células que se le están trasplantando. Y entonces eso hace que, de nuevo, la quimioterapia destruye completamente su leucemia, idealmente, y cuando recibe las células madre de María, ahora vuelve a tener células sanguíneas, sin embargo, por supuesto, estas células tienen el ADN de María y son de ella. Esto lleva a que nuestro sistema inmune, por supuesto, no le agrada demasiado. El sistema inmune todo el tiempo anda por ahí buscando todo nuestro cuerpo para ver qué está en dónde y específicamente qué es nuestro, qué no es nuestro, por ejemplo, que viene de algún patógeno, de alguna bacteria de un virus o incluso de otra persona y al detectar que no es nuestro, lo ataca de manera inmediata. Esto lo hace a través de unas proteínas que se llaman HLA, es decir, las células de nuestro sistema inmune van por todo nuestro cuerpo y las proteínas HLA son como el carnet o la licencia o la credencial que demuestra, sabes que yo soy una célula de Pedro, siempre he vivido aquí, de aquí he existido, aquí vivo, aquí trabajo, etcétera, entonces no me hagas nada. Entonces la célula del sistema inmune pues no le hace nada, la deja vivir tranquila. Si encontrara unas células que tienen unas proteínas HLA raras o que están mal o que son de otro lado, es como si se considerara que son criminales y entonces se tiene que atacar. De manera que Pedro, si no destruimos su médula ósea, muchas veces las propias células que quedaron del sistema inmune destruyen el trasplante y entonces se pierde y por supuesto Pedro puede tener una muy severa anemia o una hemorragia porque ya no está produciendo eritrocitos y plaquetas. Por eso se usa y es tan importante esa dosis tan alta de quimioterapia. Hay algunos, esto también se conoce como terapia mieloablativa porque destruye completamente la médula ósea, sin embargo hay algunas ocasiones en las que el médico da unas dosis más bajitas de quimioterapia y de medicamentos inmunosupresores para no destruir completamente y entonces coexisten al mismo tiempo las células de Pedro y las células de María por lo menos un rato hasta que las células de María toman el control completamente. Ahora, ¿qué otras consecuencias tiene esto? ¿Cómo va a tener las células de María y las células de Pedro por otro lado? Es decir, volvamos a Pedro. Aquí tenemos a Pedro, estamos metiendo todas las células madre de María y van a llegar a su médula ósea, ahí se van a asentar y entonces en un par de días ya van a dar células sanguíneas normales. ¿Qué sucede en ese momento? Por supuesto las células de la médula ósea que tiene aquí metidas Pedro, pues ya siempre van a tener el ADN de María porque no puede una célula cambiar su ADN y esto tiene algunas consecuencias importantes. La primera, evidentemente como las células del ADN de María y estas células madre tienen o se pueden diferenciar hacia células del sistema inmune, pues ahora Pedro va a tener adentro células de este tipo que están buscando las proteínas de María. De manera que estas células de María llegan al pulmón de Pedro y dicen, hey, esto no es mi pulmón, o sea, tiene unas proteínas completamente diferentes, este no es mi hígado, este no es mi corazón. Y entonces puede suceder que las células madre de María que le pasamos a Pedro ahora ataquen a Pedro. Y entonces Pedro empieza a tener problemas pulmonares, problemas intestinales en el corazón, etcétera, etcétera, que generan en el hígado, que generan justamente una enfermedad conocida como injerto versus huésped. Es decir, el injerto, las células madre que le aplicamos a Pedro, están atacando el resto de su cuerpo y lo van destruyendo. Una enfermedad muy, muy peligrosa si es que no se atiende a tiempo. Para eso, por supuesto, una vez que se hace este trasplante de células madre, se tienen que dar fármacos que apagan al sistema inmune, justamente para prevenir que se activen estas células del sistema inmune de María, que le pasamos a Pedro, y entonces destruyan el cuerpo de Pedro. Ahora, ¿qué ventajas o qué características tiene este trasplante? Conocemos como trasplante heterólogo, es decir, cuando recibimos sangre y estas células madre de otra persona con otro ADN, se conoce como trasplante heterólogo, entonces evidentemente son de otra persona. Siempre necesitamos hacer pruebas de compatibilidad. ¿Por qué? Porque nuestras células, mientras más similares sean las proteínas HLA, que son las que quedamos que el sistema inmune checaba para ver si la célula es nuestra o es de otra persona, mientras más similares sean, menor va a ser la respuesta inmunológica. De manera que cuando tenemos una perfecta compatibilidad, seis de seis proteínas son iguales, es decir, de los seis HLA, los seis son iguales, el riesgo de que haya este tipo de problemas de compatibilidad son muy, muy bajos. Si nosotros tenemos algunas transfusiones que son de bajo riesgo, por ejemplo, ahorita la vamos a mencionar, pero de células de cordón umbilical, podemos tener un poquito más de tolerancia, que no sea tan parecido a los dos HLA, a lo mejor que tengan cuatro o de seis que son muy parecidos, sin este riesgo tan alto. En algunos casos podemos incluso ir hasta personas que tienen menos compatibilidad, como haplotipo no compatible, en los cuales hay mayor diferencia entre los HLA. Sin embargo, por algunas razones, sí se puede hacer este tipo de transfusiones. Por supuesto, estas son todavía experimentales, no se utilizan demasiado, excepto en centros que tienen mucha experiencia. Pero idealmente, siempre que sea un trasplante heterólogo, necesitamos asegurar que la compatibilidad sea la más alta posible. Por supuesto, esta alta compatibilidad usualmente se encuentra en miembros de la familia, por ejemplo, un hermano tiene muy alta compatibilidad, un gemelo idéntico, por supuesto, tiene la compatibilidad más alta que existe, los padres y la madre no tanta, aunque pueden llegar a tener, aquí es donde hablamos específicamente de los no compatibles, porque el 50% de tus HLA vienen de tu mamá y el otro 50% de tu papá. Entonces, tú tienes el 50% de compatibilidad con tus padres, lo cual es bajo, pero se puede llegar a utilizar en algunos casos. Y las ventajas de este trasplante heterólogo, la desventaja es que puede atacar a tu cuerpo, pero la gran ventaja es que también puede atacar al cáncer. Mientras que la leucemia que tienes, o el linfoma que tienes, o el mieloma que tienes, ya superó a tu sistema inmune, ya sabe cómo engañarlo y cómo hacer para que no lo ataque, este nuevo sistema inmune que te están inyectando de esta otra persona, sí puede combatir a este cáncer y sí puede hacer que se detenga el cáncer. Aquí esto es muy bueno, por supuesto, y de hecho muchas veces este nuevo sistema inmune fresco es lo que llega a detener el cáncer junto con la quimioterapia que se administró. Sin embargo, desgraciadamente están muy, muy relacionadas. La enfermedad de injerto versus huésped, que ya mencionamos, que es el injerto que me pusieron, ataca a mi cuerpo, es casi proporcional a la capacidad del injerto versus cáncer. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema inmune mucho más activo, entonces así como ataca a mi cuerpo, pues también va a atacar a la leucemia, al mieloma o a cualquier otra cosa que yo tenga. Ahora, ¿en qué se utiliza? ¿Cuáles son las enfermedades que más utilizan este tipo de trasplante heterólogo? La leucemia mieloide aguda, el linfoma no Hodgkin y el Hodgkin, la leucemia linfoblástica aguda, la leucemia mieloide crónica, los síndromes mielodisplásicos, el mieloma múltiple y la leucemia linfocítica crónica. Vamos a tener también algunas no malignas que se pueden beneficiar de este trasplante heterólogo, como la anemia plástica, la anemia de Fanconi, la inmunodeficiencia severa congénita combinada, la talasemia mayor y todos estos que aquí mostramos. Entonces hay una gran cantidad de enfermedades que se pueden beneficiar y cada vez estamos desarrollando y descubriendo nuevas terapias o más bien nuevas enfermedades que pueden beneficiarse de este tipo de trasplantes. Mencionaba al principio del video, por ejemplo, cáncer de testículo y cáncer de mama. Puede ser que también funcione este tipo de terapias para eso. Evidentemente, al ser peligrosas, porque el paciente puede tener estas reacciones de injerto versus el huésped y porque tienen que estar tomando medicamentos inmunosupresores por mucho tiempo, entonces no se usan de manera frecuente. Sin embargo, en pacientes que ya tienen, por ejemplo, cánceres avanzados, puede llegar a hacer una terapia adecuada. De nuevo, todavía no se usa en la mayoría, sin embargo, muestra promesa para algunos cánceres en el futuro. Entonces, usualmente, ¿dónde se sacan? Una vez más es el autotransplante. Después del autotransplante, es el trasplante de donante sin relación familiar, pero que tenga una alta compatibilidad, un halotransplante familiar, también con alta compatibilidad. Y luego tenemos los trasplantes de sangre de cordón umbilical. Esta es la que tiene justamente el bebé cuando nace. Y esto es porque los bebés tienen su sangre llena de células madre. De manera que de ahí podemos obtenerla directamente. Como no ha sido expuesto al medio donde hay patógenos y donde hay virus, etcétera, este sistema inmune que hay en la sangre de cordón umbilical realmente no es tan agresivo como el de un adulto. Entonces, cuando se lo ponemos a una persona, no es tan frecuente que genere estas reacciones de injerto versus huésped. Es decir, son más seguros. Sin embargo, usualmente, como los bebés son tan pequeñitos, necesitamos mucha sangre de cordón umbilical para un solo paciente. Es decir, usualmente usamos dos o incluso un poquito más de dos para darle a un adulto. En el caso de la población pediátrica, por supuesto, no hay tanta necesidad. Y tenemos finalmente los haproidénticos, que son estos pacientes cuando se obtiene la sangre de los gemelos idénticos. Entonces, aquí tenemos las tres principales fuentes de dónde podemos nosotros tomar esa sangre o esas células madre. Podemos obtener las de la sangre periférica, que es la que más se usa en la actualidad porque es mucho más práctico. Y es lo que he mencionado de que te ponen una inyección para estimular que salgan las células madre a la sangre y de ahí se obtienen a través de la féresis. Se pueden obtener a través de la médula ósea. Este procedimiento es mucho más tortuoso y más complicado porque el paciente tiene que ir al hospital, lo anestesian y a través de un aspirado le tienen que aspirar la médula ósea y para eso hay que atravesar un pedacito de hueso. Es bastante seguro y bastante rápido. Sin embargo, por supuesto, es más incómodo y menos fácil que la sangre periférica. Y finalmente, la sangre de cordón umbilical, que afortunadamente ya están apareciendo muchos bancos de sangre de cordón umbilical en el mundo, que justamente buscan proveer este tipo de sangre. Ahora, ¿qué hay que hacer con estas? Primero, qué tan similar es el HLA, que de nuevo son las proteínas que muestran si somos compatibles o no. En estos dos, por supuesto, es muy estricto. Necesitamos que sea casi perfecta la compatibilidad, casi 6 de 6. Sin embargo, en la sangre de cordón umbilical es mucho menos restrictiva y podemos darnos el lujo de tener menos compatibilidad y poder hacer el trasplante. Luego tenemos el injerto, ¿qué tan rápido va a llegar al sitio? Se va allá a posicionar y va a empezar a producir bastantes células de las que necesitamos, eritrocitos, leucocitos y plaquetas. El de sangre periférica es bastante rápido, es el más rápido de todos. En un par de días ya lo tenemos produciendo estas células de manera normal. El de cordón umbilical es el más lento, puede tardar semanas en empezar, en agarrar y después empezar a producir estas células de la sangre. Y el de la médula ósea está más o menos a la mitad. Ahora, el riesgo de la enfermedad de injerto versus huésped, que se abrevia en inglés como GVHD, por graft versus host disease, específicamente la fase aguda, es decir, en cuanto me lo ponen, empieza a atacar el sistema inmune como loco, va a ser mucho más baja en la sangre de cordón umbilical, mucho más alta con las otras dos, es decir, con sangre periférica y con médula ósea. ¿Por qué? Porque estas ya son células del sistema inmune maduras, es decir, van a generar leucocitos maduros, entonces es alta en estas dos. Y en el riesgo de crónica, de nuevo es mucho más baja con sangre de cordón umbilical, es mucho más alta con sangre periférica y la médula ósea está más o menos a la mitad. Como nosotros sabemos si vamos a tener una enfermedad de injerto versus huésped crónica, el principal factor predictor es si tuvimos una enfermedad aguda. ¿Por qué? Porque ya desde los primeros días o desde las primeras horas, podíamos ver que este nuevo sistema inmune que me pusieron va a atacar a mi cuerpo. Entonces, por supuesto, de manera crónica lo va a seguir haciendo, porque el ADN es el mismo y el sistema inmune va a ser muy similar. Ahora, una vez que ya me hicieron el trasplante, ¿qué cuidados debo de tener? A fin de cuentas, el trasplante busca, primero, se destruyeron todas estas células, el eritrocito que transporta oxígeno, las plaquetas que facilitan la coagulación y los leucocitos que son responsables del sistema inmunológico. Entonces, en las primeras horas a días voy a tener completamente depletadas estas tres células, lo que genera riesgos muy altos de manera aguda. De manera crónica, por supuesto, van a ir disminuyendo estos riesgos, pero entonces empieza a aumentar la probabilidad de que yo tenga la enfermedad de injerto versus huésped. Entonces, aquí hay algunas de las complicaciones más frecuentes. Primero, si no tengo sistema inmune, pues va a ser frecuente que yo tenga infecciones. Y van a ser infecciones, por supuesto, muy severas. De hecho, prácticamente consumimos VIH y SIDA. Y para esto, como no queremos que existan estas infecciones, los pacientes, antes de recibir el trasplante, se evalúa completamente que no hayan infecciones, desde infecciones por virus, hepatitis C, hepatitis B, Epstein-Barr, herpes, etc. Y que no haya, por supuesto, bacterias ni alguna otra enfermedad que se transmita por la sangre. Además del cuidado que debemos tener en analizar la sangre y lo que le vamos a pasar a este paciente, también se le dan antimicrobianos a estos pacientes. Es decir, de manera profiláctica podemos dar antibióticos para matar bacterias, antiparasitarios, que no son tan frecuentes pero se pueden llegar a utilizar, específicamente para neumocistis carini, que es una causa común de neumonía. Podemos dar también, específicamente, cosas para antimicóticos, para evitar las infecciones por hongos y también antivirales. Aquí tenemos cosas como el fluconazol, el ganciclovir y algunas fluoroquinolonas y otros fármacos que se utilizan. Pero además, una vez que ya tenemos al paciente que ya se le hizo el trasplante células madre, podemos dar fármacos estimulantes, es decir, cosas que hagan más rápido el desarrollo de neutrófilos, de las células del sistema inmune. Como si sabes qué, tienes muy poquitas células del sistema inmune, podemos darte filgastrim, que sería uno de los ejemplos, para que más rápido recuperes este sistema inmune y entonces tengas con qué combatir las infecciones. Esa es otra de la profilaxis y de la prevención que podemos tener en estas personas que tienen su trasplante. Para evitar el sangrado se pueden hacer transfusión de plaquetas, afortunadamente las plaquetas no tienen ADN, prácticamente no despiertan respuestas inmunológicas, entonces son más fáciles de transfundir que otros productos. Para la anemia, cuando los pacientes tienen demasiado bajos los glóbulos rojos, pues no transportan oxígeno, entonces ahí se puede transfundir directamente eritrocitos o se puede poner eritropoyetina, que es lo mismo que el filgastrim, el filgastrim específicamente estimula la producción de células del sistema inmune, mientras que la eritropoyetina va a estimular las células rojas para que se diferencien más rápido, es decir, que las células madre más rápido se conviertan en células rojas para transportar oxígeno en la sangre. Vamos a tener, por supuesto, también injerto versus huésped. De esta enfermedad ya quedamos que es cuando el sistema inmune que me acaban de pasar empieza a atacar mi cuerpo, y para esto tenemos muchísimos fármacos que apagan a este nuevo sistema inmune, algunos de los cuales son los esteroides y los inmunosupresores, y aquí hay muchísimos. Solamente como ejemplo, la ciclofosfamida, la asatioprina y el rituximab, son algunos de los que se pueden utilizar en diferentes patologías, estadios y a diferentes dosis, por supuesto. Además de esto, tenemos las complicaciones propias de la quimioterapia, que de nuevo ya mencionamos un poco más a detalle en el video de quimioterapia que hicimos previamente, les dejo el enlace. Pero ¿qué puede pasar? Pues todo lo que hace la quimioterapia, principalmente daño a las mucosas, la mucosa oral, da mucositis, entonces nos duele mucho, genera úlceras, también náusea, diarrea, por supuesto toxia de los nervios, toxia de muchas otras cosas, todo eso genera la quimioterapia. Y también va a ser un efecto que van a tener estos pacientes después del trasplante de médula, porque por supuesto se expusieron a estos fármacos que son altamente tóxicos. Podemos tener también falla del injerto, es decir, ya pusimos nosotros las células madre y por alguna razón no funcionaron, es decir, algo las destruye, no se injertan en nuestra médula ósea y no empiezan a producir células de la sangre. Entonces tenemos un paciente que de pronto empezaba a aumentar su producción de eritrocitos y a los tres, cuatro días empieza a bajar y desaparece. Entonces ya no tiene médula ósea, porque por supuesto se la destruimos con la quimioterapia, y además lo que le transfundimos no funcionó. Es un paciente por supuesto que requiere una transfusión rápidamente y que requiere incluso medidas de urgencia. Se pueden dar factores estimulantes, de nuevo los que ya mencionamos, como nitropoyetina, filgastrima, el factor estimulante de los granulocitos y de los granulocitos macrófagos, pero de nuevo es una complicación severa que podemos tener de este tipo de procedimientos. Y por supuesto hay muchas razones que lo pueden causar y hay que estar pendiente y monitorizarlo. Finalmente, otra cosa bastante frecuente en respuesta a la quimioterapia es la infertilidad. Y si estamos diciendo, recordando el video de leucemia, que la mayoría de las leucemias se dan en pacientes pediátricos, es decir, en niños, pues por supuesto la infertilidad es algo bastante preocupante, porque un niño 5, 6 años, 4 años, le damos la quimioterapia, eso destruye completamente las células que generan la reproducción, desde los ovocitos hasta los espermatozoides, y entonces ese paciente el resto de su vida no puede por supuesto tener hijos ya que sea grande. ¿Qué se puede hacer? La criopreservación, que no es nada sencilla, pero se puede hacer. Entonces se pueden tomar muestras de espermatozoides y de ovocitos y se congelan, para que cuando llegue una persona a sus 20, 30 años, 35 años, pues pueda tener en ese momento reproducción asistida y tener a sus bebés. Es un procedimiento caro y es un procedimiento complicado, pero se puede prevenir de esa manera, entre comillas, la infertilidad de los pacientes y que puedan tener más adelante a sus propios bebés. Finalmente, lo dejo aparte, ¿qué otra cosa se puede hacer? Las infecciones, repito, son de las complicaciones más frecuentes que podemos tener en respuesta a la transfusión de células madre, y sabemos que la principal y la más efectiva estrategia de prevención de las infecciones, después del lavado de manos, es la vacunación. Pero aquí tenemos el gran problema de que las vacunas en estos pacientes, algunas pueden ser peligrosas, específicamente las que tienen patógenos vivos, es decir, no son fragmentos del patógeno, no son patógenos muertos, sino que el virus, la bacteria sigue viva y me la van a inyectar, aunque estén atenuadas, por supuesto. En estos casos, la vacunación sí se puede administrar en estos pacientes, sin embargo, el médico tratante es el que debe decir cuándo ya se pueden aplicar vacunas y cuáles son las vacunas que se pueden aplicar. Porque, de nuevo, en estos pacientes que tienen un sistema inmune completamente diferente al de una persona sana y que, además, toman medicamentos inmunosupresores justo para que este nuevo sistema inmune no los ataque a ellos, el esquema de vacunación es muy diferente. Entonces, aquí el médico tratante experto es el que dice qué vacunas y en qué momento. Finalmente, los invito a... Tuve la gran fortuna de participar en un curso que dio la Fundación Comparte Vida, AC, justamente de todos estos temas. Esta fundación uno se da de alta, digo, si quieren tomar el curso, es muy buen curso, y con el dinero que se gana el curso, por supuesto, se ayuda a toda la fundación. Sin embargo, también tiene la gran ventaja de que uno llega y se registra, y entonces se puede donar médula o células madre o donar cordón, y entonces lo dan de alta uno. Por ejemplo, a mí ya me tomaron una muestra de sangre, analizan mi ADN y lo tienen ahí en reserva. Entonces, cuando llega algún paciente que requiera donación de células madre, me llaman y me dicen, oye, ¿sabes qué? A este paciente específico no encontramos dentro de su familia un donador que fuera compatible, y resulta que te tenemos aquí registrado y tu ADN es compatible con ese otro niño o persona que tú nunca has conocido. Dónanos, por favor. Y entonces yo puedo ir, donar mis células madre, se las pasan a esa persona, y entonces de nuevo tiene todo lo que mencionamos en este video. Si nunca encuentran o nunca llega una persona que requiera justamente mi ADN, pues nunca tendré que ir otra vez. Pero realmente es una muy buena iniciativa de la Fundación Comparte Vida, entonces los invito a que visiten la página, se registren como donadores, vayan a que les hagan la prueba de ADN, y entonces cuando lo necesiten estas personas que padecen las enfermedades que ya mencionamos, leucemia, linfoma, mieloma, tengan a quien recurrir y tengan de dónde sacar estas células madre que pueden potencialmente salvarles la vida. Entonces de nuevo, fundacioncompartevida.org. Y finalmente, agradecer por supuesto a los miembros de Patreon que nos ayudan justamente con todo el contenido del canal, apoyándonos con donaciones económicas. Aldo Novello, Andrés Castañeda y Óscar Sepúlveda son los que les agradezco muchísimo en este video específico. Y por supuesto, si hay más que ir a apoyar, dejo también el enlace en las tarjetas y en la descripción del video. Y finalmente aquí les dejo toda la bibliografía que utilizamos, o la más importante por lo menos, para que puedan meterse y checar un poco más de información si es que les quedaron demasiadas dudas. Bien, eso fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado y lo hayan entendido. De nuevo, cualquier duda o comentario, déjenlo en la parte de abajo. No olviden suscribirse para darle mucha más información. Y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!